Señoras y señores, ha llegado la hora de presentar el programa desde Nibatey, por aquí, Radio Antillas 1130 AM y Radio Antillas PR.com, el programa que todos esperan con un sano entretenimiento. Desde Nibatey, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, su programa, con la más grande variedad de música, bachatas, merengues, balsas, zorropos, arancheras y mucha variedad, sobre todo, nuestra música típica y la música bonita de nuestros países hermanos latinoamericanos. Aquí está el programa desde Nibatey, para ti y todos alrededor del planeta, a través de Radio Antillas PR.com, ¡Escúchalo! Muy buenas noches, amigas y amigos, comadres y compadres, este es el programa desde Nibatey, hoy viernes 20 de noviembre, creo que estamos a 20 ya de noviembre, hoy nos acompaña Ervin Uriel Quiñones, que está pasándose por ahí una palpita, se le va a dar bigote por ahí, está una palpita de sorullo con frita y leche poti, y está por ahí comiendo el pobre muchacho, que el muchacho sale de trabajar y ajanca para acá. Bueno, vamos a dar comienzo con nuestra música aquí en tu programa desde Nibatey, y hasta las 8 de la noche, damos comienzo rápido. Rubén Delgado, esclavador Mentao, que está de cante. Bueno, desde Nibatey hasta las 8 de la noche, lo mejor es nuestra música típica y variada, comunicable, yo 3-5-11-30, 8-3-5-31-30. No, desde Nibatey llegando al final, mañana el lunes, el lunes regreso a las 8, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche, saludos a todos los que han escuchado el programa, los que están escuchando por internet, me despido ahora. Elvin Oriol se queda hasta las 9 de la noche, yo me voy ahora, gracias a la Gomera Guichi, la placita de Juanito, el verde durero, M&M Auto Service, también, supermercados y carníferos de Arma Pobeles y Botánica, la milagrosa programa desde Nibatey, se despide hoy viernes 20, hasta el lunes, si Dios quiere, buenas noches a todos, y que lo puedan suavecitos. Yo me voy ahora, y lo tengo por aquí con la última pieza musical, a cargo de Vallardes, yo me retiro, que tengan buenas noches. ¡Chaito!